Buenos días estudiantes del décimo grado. Hoy es el último día de las clases normales del trimestre. Solo nos queda la clase del examen, aparte de esta de hoy, que es, como ya sabéis, el próximo jueves a las 10 de la mañana. Tenemos el examen el jueves día 28 a las 10 de la mañana. Hoy quería indicarles que era un día de consultas, dudas que pudieran tener, pero primero les cuento lo del examen, que lo tiene escrito en la agenda diaria, pero lo están viendo ahí en la pantalla. Vale, el examen comienza a las 10 de la mañana. A ver, la tengo que cambiar en la hora porque he hecho un copia pega. Vale, empieza a las 10 de la mañana y termina a las 12. Hay que presentarse obligatoriamente en ese horario. Que alguien, como Misal, que se levanta tarde, por ejemplo, se levanta a las 11 y media, ¿se quiere incorporar el examen? Pues puede. Yo no soy... Nadie para prohibir eso. Lo empieza a cerrar a las 11 y media, pero sí, a las 12 se le va a cerrar y no va a tener ninguna oportunidad de que se le abra de nuevo. O sea que, como dice ahí, en una de las... Dice un estudiante, si no por la tarde a la prueba, ese tiempo lo ha perdido, ya que bajo ningún concepto se va a ampliar el horario de la misma. Vale, entonces ustedes tienen que estar presentes. Un poquito antes de a las 10 abriré el Zoom, ¿vale? Para que esté todo preparado y justo a las 10 en punto yo les envío el Word, como ya les explicaba el día de ayer. Se lo envío por mensaje, creo que tendré preparado para el envío. Y bueno, se pondrán a trabajar sobre él. Pueden trabajar en la propia pantalla, en el propio ordenador. Falta imprimirlo. Que alguien por trabajar más cómodo se lo quiera imprimir, bueno, que lo imprima, pero luego me tiene que enviar unas fotografías perfectas del mismo si lo va a hacer así de esa forma. Yo les recomiendo hacerlo en la pantalla, es mucho más fácil. Una vez terminado, se convierte ese Word a PDF obligatorio, no se me puede enviar en Word, me lo envían en PDF y yo ya lo imprimo y lo corrijo. Vale, eso ocurrirá. ¿Qué es lo que pasa si se nos cae en la red? Por ejemplo, ese día no funciona internet, bueno, ahí se lo pone. Como es un examen trimestral, no se puede armar a nadie, salvo causa de fuerza mayor. Por causa mayor entendemos, principalmente ya que estamos trabajando digital, pues un fallo eléctrico le pueda causar una caída a la red que le impida el normal desarrollo de la prueba. Si sucede esto, inmediatamente se va a comunicar a la dirección de la escuela y al profesor, es decir, a mí. ¿Vale? Que estamos haciendo el examen, por ejemplo, Catalina, lo empieza tranquilamente a hacer a las 10 y a las 10 y media se queda sin internet, bueno, pues que coja el WhatsApp y le envíe un mensaje a la directora contándoselo yo y a mí. ¿Vale? Entonces, evidentemente, le programaremos en otro momento la prueba. Pero esas historias, a lo mejor, de que el examen empieza a las 10, acaba a las 12, a las 11.58, Misael nos manda un mensaje diciendo, ay, no tengo internet, pero no ha estado en todo el tiempo, pues mira, ya no le va a valer. ¿Vale? Eso de intentar presentarse a la prueba dos minutos antes porque me he quedado durmiendo, pues no va a valer. Tiene que ser durante la prueba y es cuando debe enviarse el mensaje. Como dice ahí, este mensaje no se lo ha tenido en cuenta si se envía en horario posterior la financiación de la prueba, es decir, a partir de las 12. Yo creo que lo tengan claro, que no nos llamemos engaño, que luego nos digan que el profe este no quiere dar oportunidades. Creo que en esta clase todos lo tienen claro que su horario es de 10 a 12. El que no lo tengo tan claro es Misael, no sé por dónde va, si se va a presentar a tiempo o no se va a presentar. Depende de tu dirás. Misael, a la 10 ya te estarás despejado y despierto para hacer esa prueba. ¿Cuántas veces yo he utilizado mi nombre y ejemplo de mí? Hombre, Misael, no te he podido llamar a hablar contigo en todo el tiempo porque nunca vienes a mis clases. ¿Cuántas clases has venido en todo el tiempo, Misael? Más o menos, ¿cuatro o seis? Uno, dos. Tres a la semana. ¿Tres a la semana? Pues mira, fíjate. No, tres al mes. Tres al mes. Eso sí. Yo, Misael, te pongo como ejemplo, te digo, esta semana ya damos cuatro clases y en la primera casita, o sea, que una de cuatro, tres, nunca has venido. Pero bueno, igual que todos me han dicho más vale tarde que nunca, también yo te digo que todo acto tiene consecuencias. Y entiéndelo como quieras. Venga, Judy, si está, ¿no? Judy, hola. Sí, ahí estoy. Misael, si está, por supuesto, estupendo. Julio, ¿está? También me dijo hola. Hola, Julio. Julio, ¿te has ido? Hola, Maestro. Ah, vale. ¿Víctor, estás hoy? ¿Está Víctor hoy? No, está Víctor. Daniel, tampoco está. Samuel, sí. ¿Y Melanie? ¿No está Melanie hoy? No, pero si no me sale tampoco, Catalina. Catalina, ¿estás aquí? ¿No está Catalina? Sí. ¿Sí? ¿Vengo a... Ah, sí, sí. Claro, no, calla, que estoy viendo al niño ese tumbado que tienes tú, en vez de verte a ti. Venga, a mí. Bueno, les tengo que añadir lo de la cámara, ¿eh? Que sepan que lo de la cámara es obligatorio. No lo he puesto, pero porque entiendo que ya han aprendido que es obligatorio. O sea, ya saben que si su cámara no funciona, no tienen cámara, hay que avisárselo antes de los exámenes. Es decir, hoy es último día para avisárselo a la directora, un subacudiente, mandándoles mi hijo, mi hija, tal, no pueden utilizar la cámara porque no tienen su computadora o porque está estropeada. La no utilización, si durante la prueba apagan la cámara, directamente yo lo saco de la sala y tienen un 2 en el examen. O sea, no lo van a continuar en el Zoom porque yo lo saco rápidamente de la prueba. O sea, que quiero cámaras conectadas. ¿Has oído, Misael? ¿Tu cámara funciona? Depende de cuál sea, de la data o del celular. Hombre, coge, supongo el examen lo harás en la data, te estamos hablando de hacerlo en un Word. Ah, bueno. Entonces, sí, sí, sí. Ahí está, hay que conectar. Venga, ¿alguna pregunta, chicos? Que hoy en día era para cuestiones que tuvieran ustedes que hacer. No, ya va. Es que... Esto del examen toca... El día del examen, ok, prendemos la cama, pero hay que mostrar nuestra hoja. Te estoy diciendo que lo vais a hacer en Word. Tú, por como digas, quieres hacerlo en hoja. Ah, ok. Lo hacéis en Word. Yo lo que quiero es que coloquéis, como os dice ahí, a ver, creo que lo puse. Puse, sí, puse. Es importante que acomoden su escritorio de trabajo para que el docente pueda tener la mayor visión para el control de la prueba. O sea, tú intenta colocar lo mejor que puedas tu computadora para que yo te vea a ti. Si puedo verte tecleándolo... O sea, que separes dándole distancia a la cámara, te saca una imagen mayor tuya que puede salir tecleando cuando tienes que estar haciendo... Me puedo decir que... Maestro... Tú la acomodas en función del espacio. Yo no sé cómo es tu escritorio de trabajo. Tú la acomodas lo mejor posible. Maestro... Vale, dime. Oiga, ¿y cómo el examen lo va a mandar por SIGEDUG o Santillán en un Word? Por SIGEDUG. Lo mando en Word por SIGEDUG. Word se puede enviar por SIGEDUG. Vale, eso... A ver, a ver. Hay algo que no me explica. ¿Será en un Word lo mandada por SIGEDUG? En SIGEDUG os mando un Word, sí, Julio. Un Word. Un Word del examen. ¿Sí? Está bien. Tú, mira, como os he dicho antes, yo conectaré la prueba más o menos a las 9 y 50, 10 minutos antes. ¿Vale? Entonces, cuando estéis ahí, digo, venga, os mando el mensaje. Y yo directamente os mando el mensaje, estando ya ahí vosotros. Y lo abrís para empezar a 10 en punto a cero. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Vale. De todas formas, ahora explicaré un poquito mejor esas recomendaciones. Añadiré lo de la cámara y lo de cómo va a ser el envío para que lo tengáis claro. Estará puesto en las instrucciones. ¿Vale? Del día del examen. El primero de junio. Venga, ¿alguna cuestión más, chicos? La verdad, pues normalmente... O sea... ¿Nadie más dice nada? Pues nada, pues tienen entonces ya su tiempo para estudiar. No hace falta que estemos aquí. Si estos días necesitan resolver cualquier duda antes del examen, yo se la puedo resolver. Me lo dicen y bien por WhatsApp o porque hagamos una videoconferencia con el que tenga... ¿Alguna duda? No hay ningún problema, ¿vale? Pueden contar conmigo en eso. El que no tenga dudas ni nada, pues ya les espero eso. Aproximadamente a las 9.50 horas del jueves próximo. ¿Vale? Los demás días entre semana no va a haber ni videoconferencia ni nada porque tienen el examen que corresponde a ese día. O exámenes, los que tengan. ¿Vale? No hay clases de Zoom. ¿Entendido todos? Julio, ¿lo has entendido ya? Sí. Hasta el día jueves 28 no volvemos a tener Zoom, salvo si quieres que me dices por WhatsApp. No, Julio, necesito que me expliques esto. Hacemos un Zoom. Hacemos un Zoom y yo te lo explico. ¿Vale? Sí. Lo mismo a todos. Samuel, ¿de acuerdo? No le estoy entendiendo, pero... Catalina, ¿de acuerdo, Catalina? ¿Cuál es el embarazo? ¿Vale, Misael? ¿Estamos de acuerdo con lo que he dicho? Yo entiendo que ustedes también pueden realizarse con el tema y ya lo da, como le digo. ¿Qué? Cuando me dice que... Misael, no te escucho, que si estás de acuerdo, si te has enterado de todo. ¿Estás dormido? Dale con mi voz. Que sí, sí, sí. Si no, te estoy preguntando, que si te has enterado de todo y... No, no, pero ya lo sé, ya lo sé. Es que mi celular tiene un problema con el micrófono. Vale. Pues nada, chicos. Pues venga, cortamos a estudiar, que mañana ya tenéis exámenes. ¿De acuerdo? De inglés de primero. Un saludo. Mañana inglés, es verdad. Mañana tenéis inglés. Pues venga, estudiar fuerte. Un saludo. ¿A quién más allá? Ahí me preguntáis. Chao. Chao.